Ven para amarte un poquito más Quiero tenerte toda la vida Ven para amarte un poquito más Quiero tenerte toda la vida Y si el destino logra separarnos Solo te pido que me recuerdes Y si el destino logra separarnos Solo te pido que me recuerdes No te vayas más No me dejes sola No te vayas más No me dejes sola Siento aquí en mi pecho una onda herida Y es por tu cariño que se va de mi lado Siento aquí en mi pecho una onda herida Y es por tu cariño que se va de mi lado Veinticuatro de patates Con la grande del Ecuador Paulina Camayo ¡Gracias! 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 Tomando cerveza yo me emborrache Y así chumadita te entregué Y así chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborrache Y así chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Fueron las culpables de nuestro querer A su mamacita le voy a rogar Que él me dé su hijito para mí no más A su mamacita le voy a rogar Que él me dé su hijito para mí no más Mañana pasado yo también me iré Pero encargadito lo voy a dejar Mañana pasado yo también me iré Pero encargadito lo voy a dejar A su mamacita le voy a dejar